Bu 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 wow yeah Yo quiero darte un beso abajo de la luna Wow wow Porque como tu no hay ninguna Yo quiero darte un beso al latito del mar Que me lleve a volar Que me lleve a volar Yo contigo quiero estar Y las estrellas tocar De la mano caminar Juntos hasta el final Juntos hasta el final Yo quiero estar contigo en las malas y en las buenas No importa lo que vengan si son lágrimas o penas Los problemas podemos contra todo nena No importa lo que digan tus padres o el sistema No será fácil pero nada es imposible Las cosas que tu me das son indescribible Momentos de felicidad en tu luz de realidad Yo contigo quiero estar Yo contigo quiero estar Toma mi mano y viajemos hasta el fin del mundo Crucemos el mar y el cielo en un segundo Perdidos en un beso que salga desde el alma Que nos quite el aliento que nos llene de calma Bien abrazaditos aferrándose al amor Sintiendo tu calor se me cura todo el dolor Debajo de la luna quiero besarte en gouda Entre playa y arena soñando nuestra boda Quiero darte un beso abajo de la luna Quiero darte un beso abajo de la luna Quiero darte un beso abajo de la luna Que me lleve a volar Que me lleve a volar Yo contigo quiero estar Y las estrellas tocar De la mano caminar Juntos hasta el final 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 Juntos hasta el final